Bienvenidos a Dibájame el Tema, hace mucho que no hacíamos este pedo, pero de poner una intro toda pedorra, pero pues dado que ahorita está de moda la nueva serie en Netflix, vamos a hablar sobre Baby Rainer o Bebé Reno, para los que no le saben al inglés. Que rompió el internet, bueno, es que ya las cosas que rompen en internet las rompen en burbujas, entonces si estás en la burbuja de Bebé Reno, es como si estuviste en la burbuja de la Sociedad de la Nieve, también la Sociedad de la Nieve rompió el internet, y Bebé Reno también, pero en su propia burbuja, entonces a la gente que lo vio le pegó mucho. A la gente que ya vivía en este mundo hace unos 20 años, ya sabía esa historia, ¿verdad? Pero pues hoy en día está como que muy de moda volverse fanático de cosas nomás, porque sale una serie sobre ahí. En el caso de la Sociedad de la Nieve, pero pues la de Bebé Reno, sí está muy original el pedo, porque es la vida real. Hasta parece que a una persona lo vivió en carta propia, escribió un guión y decidió actuar su propia serie. Para empezar, para empezar vamos a abordarlo de ese tema. El protagonista de la serie es el güey que vivió la experiencia, es como decir, está basado en hechos reales, pero con gente más fea, pues este güey es la persona fea que lo vivió y decidió hacer su propia serie. Ahí sí está muy gracioso pensar en qué actor guapo hubieran puesto en vez de él, ¿sabes cómo? Le hubieran dicho a este tipo, ¿no? O sea, ok, ok, tú no vas a ser el protagonista, ¿qué actor quieres que pongamos? Quiero que pongan a Ryan Gosling. Cuando es una historia basada en gente real, significa que sí pasó, pero con gente más fea. Pues esta persona es esa persona fea que sí lo experimentó. Y además, este, menos dramática y probablemente más, ¿cómo se dice? Molesto para el tipo, no sé qué tanto exageró la, ¿cómo se dice? El sentimiento de acoso, porque se trata de una acosadora. O sea, pero, este, no sé, ¿tú crees que estará más ensalzado en el hecho de que no estuvo tan feo de parte del acoso? O que él lo hizo más, ¿cómo se dice? Le metió más jiribilla, por decirlo así. Le metió más, ajá, más drama. Metió más drama, más drama. Eso sí, eso sí, no sé, pero, pues sí te puedo decir, bueno, la trama va de que, pues, este cabrón es un güey que su sueño es ser estandopero, porque tal parece que está de moda ser estandopero, no sé, chiente rara. Dijo el estandopero, pero en el fondo es stand-up, pero en sí. El punto es que el güey, pues, este, trabaja en un bar para tratar de vivir, porque todo el mundo sabe, como cualquier güey que ha hecho estandop sabe que está muy cabrón vivir de eso. Entonces el güey trabaja de bartender en un pub, y uno de esos días, pues, llega una, una chava ahí, toda deprimida y la madre. Una señora, güey, no es una chava, güey, es una señora. Bueno, es que la actriz sí está chava, pero, pero bueno, así es cierto. Pues sí, pero tiene finta de señora, bien más. Ay, te va, a la actriz la caracterizaron para que se viera más mayor, pero no está tan, tan mayor. A ver, a ver, un poquito, tal vez suene un poquito muy desconectado, pero me recuerdo bien cabrón a Misery, ¿no? Pero sí, mierda. Es que me recuerdo a Misery, que pasaba a los dos días. Exactamente, eres el primero. Eres la primera persona que lo... Que Bates con cara de psicótica. Yo también había dicho, me recuerda mucho a Misery, pero resulta que mucha gente ya no recuerda esa película, güey. Pero sí, es como Katie Bates, es la nueva Katie Bates, es actriz. Peliculón de los noventas, que claramente nadie recuerda. Es exactamente, es una trama parecida sobre un guay que termina, pero aquí termina siendo secuestrado por una mujer loca. En la de Misery. No sé, la de Misery está más culera, güey. Pues es una película, güey, todo es más... y además no está basado en hechos reales, güey. Sí. Bueno, lo interesante de esta serie es que te muestra un caso real ensalzado, sí. Pero se nota un poco la realidad en lo pasivo que son las cosas, ¿sabes cómo? O sea, no son cosas muy dramáticas, pero que tú dices, o sea, no, si está culero, si te pasa la vida real. Sí, porque, por ejemplo, estaba, bueno, el protagonista, este se llama Donald Dump, Donnie Dump. Donnie Dump. Entonces, llega esta señora, la famosa Marta, al bar. Entonces el güey, pues la ve toda ahí valiendo madre, toda deprimida, triste. Y le ofrece un té, güey, le regala un té. Dijo, güey, pobrecita, no tengo un té. Y le empieza a sacar plática porque normalmente los bartenders, pues tratan de hacer ese, ese sujale, ¿no? O sea, tú trabajaste de bartender, pues tú sabes que a veces le sacas plática a la gente, ¿no? ¿Dale? Sí, imagínate. Este güey es un bartender, pues resulta que la Marta se empieza a obsesionar con él, güey. Y empieza a ir todos los días al bar, güey. Y no consume nada, güey, no consume nada, o sea, siempre pide como que un agua o una coca de dieta. Y el güey, por no ser culero, pues se la termina dando de cortesía. También pendejo, ¿verdad? Una vez te la paso, pero ya, o sea, es que el güey le daba, el mismo güey dice que le daba lástima correrla, güey. Entonces, pues para no ser culero con ella, platicaba y la chingada, pero la morra se empezó a obsesionar con él. Y, este, la morra siempre presumía con que ella era una abogada exitosa y que conocía gente famosa. Pero la morra nunca traía a ti un quinto, güey. Esa es plática rara del bar, güey. Por eso, por eso no le dices plática rara del bar, porque es posible. Ya trabajas con gente a la que se le está saliendo de lo raro por cuerpo. La versión mexicana de una persona rara en el bar es en México, yo creo, el que se cree chaca, güey. Diciendo todos sus conectes. Ah, ok. O sea, ni siquiera es el raro, güey. Esos son los comunes. Sí, el raro del bar va a decirte la mesa de la esquina, güey. Nomás está así. Ah, este güey no le dices plática. Ese fue y la pregunta es qué va a querer. Se dice que nada, güey. Con esa chingada, su madre. Ya no me acuerdo mucho, pero no recuerdo cómo queremos la Marta consiguió el correo de este cabrón. Pero de alguna manera lo consiguió, ¿no? Sí. Sí, como que todo es raro, güey. Gracias a este nombre de Marta. Es que el vato, el vato se nota desde el principio, o sea, no te explican todo al principio a propósito, pero se nota que tiene una personalidad, este, muy extrovertida, pero ese tipo de extrovertido que es más bien por necesitar aprobación de los demás y como que siempre está, al principio, pues es una cosa de socialización, pues digamos que un poco normal y medio sana en el sentido de que, ah, bueno, estoy haciendo nomás ambiente, ¿no? Así con la gente del bar, ¿no? Porque estamos el día al día en el bar y la chingada. Y este es una, o sea, a un bar, pues por lo general va gente, pues no va gente wholesome, güey, no va gente que con vidas normales o así, por lo general va, pues gente, la mayoría hombres, la mayoría, este, con problemas o con alcoholismo o lo que sea. Entonces está raro ver a una señora que nomás va, pues a platicar con este vato y no se siente tan, tan raro como de ya después te das cuenta lo raro que es, o sea, el vato nomás está acá sacando bromas y la chingada y la morra le está coqueteando, pero de ahí todavía no se sale de control, ¿no? Y el vato está haciendo recíproco, pero todavía lo ves como una conducta normal de, de socializar y de ser amable, güey, ¿sabes cómo? Es como, es como, básicamente, otra cosa por lo que también pego en la serie es porque el vato está adoptando como ese estereotipo de la chava a la que un vato le gusta y no sabe cómo decirle que no. ¿Sabes cómo? Esto es muy común, es la versión más común de que yo soy una mujer y hay alguien que está así tirándome la onda, shingy, shingy, pero pues yo estoy manteniendo así como que mi espacio y mis, ¿cómo se dice? mis barreras socialmente aceptables sin, sin, ¿cómo se dice? enemistarlo, sin, sin faltar los respetos, sin, ¿sabes cómo? sin hacerlo sentir mal y la chingada. Entonces es una dinámica muy común lo que está pasando al principio, pero está invertida y esa es la parte también interesante y rara. en el que mucha gente ve como, ya después en la serie, este, pues pasan otras cosas y así, pero mucha gente lo ve con ojos negativos que, que un hombre adopte esa posición, ¿sabes cómo? Sí, claro, claro. Pero sí, o sea, hasta en ese punto todavía no se sale del huacal, pero ya cuando consigue su correo electrónico, así como dice Salguero, consigue su teléfono y todo, ya es cuando empieza el acoso real, ¿no? No, pero el teléfono todavía no lo consigue hasta mucho después. Primero con el, con el puro correo tubo para él, le estaban mandando casi como 40 correos diarios, güey. Sí, ¿de cómo se sentía? ¿Qué comió? O sea, era como, o sea, ahí es donde me di cuenta que era una señora, güey, porque en él y yo decíamos, oye, pues como que en qué época está ubicada la serie, güey, porque la, estaban dando correos y luego tiene, tiene este, estos teléfonos muy viejitos, pero la serie temporalmente no está ubicada tan, tan en el pasado, güey, si a lo mucho en el 2010, ¿no? Entre los 2010es, ¿no? Sí, es más o menos, güey, 14 años, ¿verdad? No, no, no es tanto. No, pero por los celulares, o sea, pero por los celulares, güey, o sea, porque... Eso, güey, nomás hay 14 años de diferencia, o sea... Los teléfonos no eran así, güey. Haría, güey. Los teléfonos no eran así en nuestra secundaria, güey, en nuestra preparatoria. Pero es que tampoco era como... Es que era como entre el 2015, el 2014, ¿no? Más o menos la serie. Sí, o sea, todavía... Hay 12 de todos modos. Creo que todavía traían flip phones, ¿no? Los que se doblan. Sí. O de los que se abrían hacia arriba, de puntos que tenían teclado, güey. Blackberry o algo así, ¿no? Ajá, Blackberry murió hace 10 años cuando estas mierdas le quitaron el lugar, o sea, no tienen tanto, pero... Sí, sí, sí. Este... Entonces, nomás con conseguir el correo, ya era una cosa... Ya notabas que era... Extraordinario, ¿no? La cantidad de correos y que era en realidad una persona que... De hecho, lo dicen varias veces en la serie de que... Y has leído los correos y no hay tiempo en el día para leer esa cantidad de correos. Sí. De hecho... De la turma, güey. O sea, si no hay tiempo en el día para leer esa cantidad de correos, significa que esta morra está tan pinche loca que todo el puto viejo está solo haciendo eso. Un día la sigue a su casa y... O sea, literalmente, ella llega a su casa y llega a su cuarto, abre la computadora y empieza a escribir correos. Empieza a escribirle correos. Lo más cabrón es cuando la chava se da cuenta que el güey la siguió. Sí. O sea, y ahí fue como que un... Oh, fuck. O sea, es como de por sí esta vieja está obsesionada conmigo y luego se dio cuenta que yo la seguí. Lo cual me hace ver como el loco aquí. Ajá. Sí, sí, sí. Porque como que por lo mismo de darle alas de forma, este, socialmente aceptable, terminan teniendo una cita, ¿no? Una cita, este, que es la cosa más rara y forzada que se ha puesto en televisión, en reciente memoria y... No creo, no has visto el documental de Quieto, ¿sí? No, pero... Las cositas, o sea, puesto en televisión, puesto en televisión, creo que no hay nada más perturbador, güey, que las mierdas que ando haciendo de... Adán, no compares, es que estás comparando cosas que son completamente distintas y contextos completamente distintos, Benny. No, no, pues es que a lo que me refieres es a que eso es, ¿cómo se dice? Puesto a propósito. O sea, es parte de lo que quiso guionizar el vato para demostrar su, su punto. Pues... No sé, así, hay otras cosas más perturbadoras puestas en pantalla de forma involuntaria, carnal. Mira. Pero que te muestren, que te muestren el punto de vista de este, de este carnal, o sea... Digamos que el verdadero, o lo verdaderamente cabrón de esta serie es que te... Como hombres, creo que te da un punto... ¿Cómo se dice? Muy válido sobre el cual discutir, porque más o menos así se siente que una morra se ponga intensa con uno, güey. Sí, 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 sí. Es que esa es la cuestión, o sea... En este mundo y con todo el feminismo y todo eso sigue siendo muy raro, güey. Que una morra sea la que se obsesiona, sea la que se pone así de pinche loca, que se pinche esfriqué. Y no sé, güey, o sea, es muy... Me empatiza. Y eso es lo que hace muy bien la serie, que constantemente... Perdón. Está haciendo que empatices con... Con el Dani. Con Dani, pero también con Marta. De hecho, el final es un punto de empatizar con Marta. Con Marta. Y... Estás jugando la balanza así de... ¿Qué tanta...? O sea, es innegable que la chava tenía conductas socialmente no aceptables, ¿no? De acoso. Pero también te ponen la balanza... Cómo la víctima es partícipe de su propia victimización. Entonces, por eso, de hecho, también cuando salió la serie, también hubo así varias personas dando opiniones en redes sociales y todo, en TikTok. Diciendo que Donnie Don en realidad no era una víctima, güey. Que él era... Él no era 100% inocente de lo que le pasó, sino que él estaba siendo partícipe de su propia victimización. Pues, de hecho, es lo que pasa en la serie. De hecho, no sé, si te fijas en la misma serie, no se victimiza. O sea, el güey te muestra que él mismo, este, lo estaba buscando inconsciente, conscientemente lo buscaba, güey. O sea, porque hubo varios momentos donde el güey pudo parar el pedo a tiempo. Y ahí iba otra vez a buscarlo. Sí. Sí, por lo menos también el hecho de que, como hombres, no estamos acostumbrados a que la tortilla se voltee. Y las morras de las que se te dicen de detención, de la chingada. Es una muestra clara, güey, de que esa misma gente son la misma gente que dice, ¿pa qué andaba esa hora? ¿Pa qué te vistes así? Y al mismo tiempo no se dan cuenta, güey, de cómo perpetúan el ciclo de mierda de estar culpando a la gente. Cuando no se dan cuenta de que ese es el punto de la serie. O sea, este es mi caso, güey. Estoy seguro de que esa es la única y esas son de las pocas cosas que podrías decir que las morras pueden, como se dice, empatizar. Porque es como de, estoy en esta situación de mierda donde el vato se está intenciando, pero al mismo tiempo, en parte me gusta esa tensión, ¿entiendes? Ándale. Sí, ese es el momento que te da su entrada a esa situación. Exacto, exacto. Pero estás en ella y te envuelves y te envuelves y te envuelves. Y es creo que... Esa es parte de lo más interesante, güey, que es una de las partes en la que socialmente, a secretas voces, digamos, ¿no? La sociedad hace responsables a las mujeres de que sí, pero también no nos vamos a mentir, güey, y no vamos a tomar en consideración que también son partícipes de su propia opresión, porque se ponen en las situaciones en las que pueden captar esa tensión de parte de estas personas. Pero, entonces, espera, 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 esto es lo interesante, güey, cuando cambias el rol, cuando cambias los roles de género, güey, ya se vuelve algo en el que, como los hombres solemos aceptar más responsabilidad sobre nuestros actos, el don y don lo acepta con todo, con todas las palabras, con todos los dientes, de que sí, me gustaba la tensión, güey, y es porque yo tuve un pedo, güey, o sea, el delfa abusado también, ¿no? Entonces, pero él te lo dice, algo que socialmente no es aceptable decir, que las mujeres tienen un pedo con la tensión, güey, con ser captadoras de tensión, con recibir atención, y que es un pedo psicológico que no está bien fomentar como sociedad, y que en realidad tal vez es un defecto, güey, o es algo que deberían tratar en terapia o algo así, güey, y aquí te lo deja muy claro el personaje de don y don, porque es un hombre y toma responsabilidad de ello, y dice, no, sí, güey, sí tengo un pedo, güey, y sí, sí tiene una raíz, este, literal de un abuso y la chingada, o es porque es su caso específico, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante, que él también dice, no, yo no soy, no soy 100% una víctima, güey, o sea, soy partícipe, güey, de esta madre, güey, también estoy mal, güey, en cierto sentido. Entonces, creo que podríamos concluir que lo que hace muy bien esta serie es que logra demostrar cómo le arda de quien le arda, güey, el hombre siempre se termina siendo responsable de sus pinches acciones, y en este caso creo que el hecho de que sea una situación poco común hace que se evidencie más fácil, güey, este tipo de situaciones culeras. Entonces, tienes el hecho de que a mucha gente le choquee que este güey acepte que le gustaba la atención, pero creo que es también parte de lo mismo de la cultura, como dices tú, o sea, al hombre, al hombre nos enseñan que tiene que autorarle a responsabilizarse de sus acciones, ¿entiendes? Sí, sí. Y digamos que es también parte de la educación, y porque, mal que bien, la mayoría de padres tratan a sus hijas como princesas, güey, como un tesoro que tienen que cuidar, pero si tienen un hijo es achillarle, mi cabrón. Y es también de lo que afecta el hecho de que como las morras que tienen esta atención constante, güey, lo dan por sentado, y el día que les pasa algo así de culero, también por eso no hablan, güey, porque piensan que es lo normal, ¿entiendes? Al tener a un pinche, güey, que se está intenciando a cada rato con ellas nomás porque es bonito, porque les cae bien, o lo que tú quieras. Y está culero también, güey, porque genera el mismo efecto de ambos lados, güey. Genera el efecto de... Por un lado, puede que no reconozcas el hecho de que, pues, ciertas de tus acciones le dieron pauta a esa persona para creer que tenía una oportunidad de arrimarse y hablar contigo. Y dos, demuestra que, lamentablemente, la mayoría de las morras no están educadas para aceptar la responsabilidad de ciertas acciones. Y... Es triste, güey, es triste porque eso solo hace que a muchas mujeres les siga pasando, güey, que se siga perpetuando este tipo de acciones culeras contra ellas, por el simple y sencillo hecho de que la mayoría no saben decir tampoco que no, güey. Y cuando dicen que no, el güey que ya está encima de ellas y es como de que, uh, eres una fácil, primero me diste a entrar, y luego ella me está diciendo que no, que soy una burla o qué. No, mi cabrón. Tú no supiste captar el hecho de que ella solo se está portando chido, y ella no supo captar el hecho de que tú te estabas poniendo de más de intenso, y no supo decirte que te fueras a la verga en el momento adecuado, y ahorita ya te hiciste malas ideas y ya te pusiste en un plan. Y es lo mismo que le pasó a este gato. O sea, no supo decir que no, pero al mismo tiempo le gustaba tener esa atención. Porque a todos nos gusta tener esa feina atención, güey. Ana tenía, decía, es que volvió a ser el mismo invisible de siempre, acá, entonces, el güey le intrigaba mucho, quisiera ser ese... Como decía el güey, quisiera ser esa versión de cómo ella me ve, ¿no? O sea, que él decía, güey, o sea, a mí me choqueó también el hecho de que, bueno, o sea, tú dices, bueno, te vas dando cuenta que el tipo, el Donnie, pues tiene bajo autoestima, güey. Porque todo lo está haciendo desde que busca la aprobación, como dices tú, ¿no? Y este, ya cuando llegas al capítulo 4, que es el más choqueante, y de hecho me llama la atención porque tiene una advertencia, una advertencia de escenas, escenas fuertes, lo 4, te dan, te dan el, en la historia previa de, de Donnie, ¿no? de cuando el güey recién se mudó, y entonces, que fue un festival de stand-up, y la fregada, y ahí anduvo, pues, rifándosela, tanqueando, y todo. Recién salidito del horno, y así, la primera vez que hace stand-up, en un festival, el festival de Dublín, o algo así, ¿no? Es un festival, es un festival que hacen allá en, en Europa, sí. En el que literalmente, o sea, nada más, la ciudad tiene un festival así grande, y él aseguró, así un lugarcito, así en un barcito acá, y en, en el que, pues obviamente no era, no era un escenario ni nada, estaba dentro de un bar, haciendo show acá, bien improvisado. Muchos, muchos, no, bueno, esa era así. Muchos barrios son así, güey, todavía son así, güey, así es como te, así es como te fogué al inicio. Los barrios de stand-up, son la base donde nacieron, o sea, era, era, literal, ahí está el escenario pedorro, en este bar todo, jodido, todo cutre, para, te haría, cantaba, lo que quieras. Es ese escenario, cuando te dice, ahí está el micrófono, está la bocina, y ahí monte, güey, y rífate. Viendo el partido de fútbol, eso me ha pasado, quiten el partido. Sí, güey, es como de que no, no se los quite, pero también, bájenle el volumen, es que uno, ya sabes que tienes todo en contra, pero, ahí es donde te forjas, perro, ahí es donde te forjas. Compítele la atención, a un país futbolero, güey. Dile a alguien que, que vale la pena perderse un gol de la América, por esto. Sí, cuando vi ese escenario, dije, I feel you, bro, sí sé lo que se siente eso, güey. Sí, pero, bueno, hablando, hablando de, de, de que yo trabajé, o trabajo todavía en un bar, sí te puedo decir que, lo, o que sí hubiese sido, algo muy cabrón, güey, es que a este güey le pasara, que esta morra fuera, lo contrario, güey, que en vez de ser una abstemia, fuera una alcohólica, güey. Porque te diré algo, no hay nada peor, güey, que ver cómo las feministas maman y maman y maman, con que los hombres somos deplorables, y la chingada. Cuando trabajas en un bar, te puedes dar cuenta de que las mujeres pueden actuar igual o peor, de deplorables, que un vato borracho, que un vato acosador, que un vato intenso, que un vato drogadicto. Hay mujeres que son peores, en muchos niveles, y, y, lo he visto, güey, lo he visto, he visto morras que han hecho desastres absolutos, porque ya en su pena, se van, se van a la verga, se les sale el demonio, se les sale todo lo que traen cargando adentro, y, y la neta, güey, como te digo, es parte de la educación, parte de la sociedad, parte de la psicología que vienen cargando, no están educadas, güey, para lidiar con ese tipo de desmadre. O sea, la, creo que esta morra, esta morra, digamos, como dices tú, es un caso real, al vato le tocó algo real, y está tratando de pintar algo real, pero, en el mundo existen morras, que se han puesto en modo Kathy Bates, modo Misery, modo asesina serial, güey, modo intensiarte así, y ojete, güey, o sea, está demostrado, que hay morras, que pueden llegar a niveles, de, de violencia, realmente, ojete, güey, ojete, de verdad. Otra, hay otra escena también ahí, ¿sabes? No, espérate, espérate, antes de, antes de, de que cortes otra vez, si me digas de lo de esa escena, porque ya sé, a qué escena vas, esa sí la vi en el resumen que vi, eh, ¿sabes cuál es el peor caso, güey, cuando una mujer, así de horrible y deplorable, se puede llegar a topar con un güey, igual o peor de deplorable. No sé si has visto el capítulo de, el Ken y la Barbie asesina, de, los de, leyendas legendarias. Sí. Esa es la muestra, güey, esa es la muestra de una morra dañada, güey, que, si se topa con el cabrón específico, va a terminar siendo un monstruo, güey. Nomás es cosa de que se topen al güey, que le saca el demonio, y créeme que se vuelven un monstruo. Y sí, y sí, definitivamente, güey. Sí, pues, digo, trabajando en un bar, yo lo he visto, güey, hay morras que el alcohol le saca el demonio, güey, o sea, hay morras que claramente, te digo, no solo es educación, sino también social y cultural. Están, es que son gente dañada, la neta. Una, la mayoría de las personas que son alcohólicas, y que van a un bar, y se están ahí hasta que cierra el bar, son gente dañada. Las mujeres que van ahí, son mujeres dañadas, y yo he visto mujeres dañadas, que vienen cargando pedos muy parecidos a los de esa morra, güey. Sí. Bueno, güey, y se entende. La morra venía también de otro pedo, ¿no? Así como de un pedo anterior, ¿no? O sea, él también estaba muy quejado, que la chava era, si era realmente una abogada, pero, o sea, sí se había graduado, y con honores, güey, de abogada, pero, o sea, ya tenías, no sabemos, no nos cuentan su historia, obviamente, porque pues no la sabía el tipo, pero sí tenía el récord policíaco, de que la morra se acosó a su jefe, y terminó hasta hiriendo a, ¿qué? La hija, tenía una hija en silla, o algo así, ¿no? Tenía. Sí, la terminó hiriendo. Sí, una altercación física con la hija, y creo que tenía una deshabilidad, disabilidad, sobre todo. Ya tenía antecedentes. Ya tenía antecedentes duros, de hecho, y de hecho, en la comisaría, en una escena, te dicen que incluso, esta chava, ya había anteriormente, acosado a un policía. Sí, sí. A un policía, hermano, que un policía, o sea, son una clase protegida, se protegen entre ellos mismos, ¿sabes? Mira, tanto, eso sí, eso era profesional, los polis, Monroy, Monroy, se podrán proteger entre ellos mismos, pero también terminan, ¿te acuerdas del casito que salió hace un año, año y medio? El de la poli, la orgía con los otros seis güeyes, incluyendo al jefe de policía. Es a lo que me refiero, güey, hay mujeres que están dañadas, y mucha gente se preguntó, o sea, a los polis, al menos en Estados Unidos, en primer mundo, como que los tienen muy bien regulados, carnal, o por lo general suelen estar medianamente regulados, y suelen tener psicólogos. Esa morra, güey, la que salió ahí en ese caso, güey, que incluso algunos decían que había estado teniendo relaciones sexuales con un perro del cano de la patrulla carina. Ah, cabrón. No sé si lo viste, güey, o sea, sí, 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 y le sacaron audios y mamás así de donde la morra decía, es que yo estoy mal de la cabeza, güey, yo no debería estar jalando de poli, que no sé qué, y pues volvemos a lo mismo, güey, hay gente que, o, bueno, en este caso, creo que cuando es una persona así como seria, güey, que se intensea, hay una de dos, o pasan muy por debajo del radar, o son este tipo de gente que la caga, se aleja del lugar donde la cagó, y en otro lugar donde no lo conocen, y cuando la vuelve a cagar, cada vez es peor, y peor, y peor, pues algo así pasa de que, yo siento que ese es el segundo tipo, sí, sí, ya llegó a otro lugar donde dicen, pude intervir a la cárcel, güey, sabes que fue algo que sí, yo sí vi como que, que sí, y fue una exageración en la serie, el, el tipo no era tan malo para el estando, se me hace, se me hace que, ahí sí hubo un poco de manipulación, en cuanto a, cómo se representó a sí mismo, para tenerle más empate, un poquito más de empatía, porque, se salieron en tiktok, así, videos de gente que lo grabó, en los sets, en los que supuestamente se escucha, a Marta, porque fue a sed, obviamente fue a sets de él en vivo, así, donde estaba haciendo stand-up, uno se suele grabar, uno se suele grabar, también, para el material, sí, sí, y según esto se oye la risa de ella, no sé, yo no la escuché la neta, pero bueno, subieron así varios videos, pero pues entre el público, subieron, ajá, subieron varios videos así de su stand-up, y la gente sí se reía la neta, o sea, el vato era, traía un rollo anticomedy, no, o sea, anticomedia, algo así meta, algo muy meta, eh, de comedia, pero, en realidad, en realidad, su set, sí, sí había gente así, riéndose así, más regularmente, güey, o sea, es como, no estaba tan ojete, es eso, tal vez solo era la forma en la que él se percibía, así de que, ándale, sí, probablemente él en su cabeza estaba, así como que, no, la serie, muy al inicio de la serie, nomás lo ves tanquear, güey, hasta sientes feíto, güey, así de que, pues, a mí se me hace que, que sí se, se tiró un poco el piso, güey, y en la escena del bar, en la escena del bar, pues, sí lo ves tanquear, y la chingada, y empieza ahí a meterle, fíjate que, me gustó eso de usar los props, porque, sí, es como que, si fuera purista, purista del estatus, no usaría props, o sea, pero, paquio, güey, cada quien puede hacer lo que quiere, en realidad no hay una regla escrita, de cómo chingados debes hacer la comedia, güey, entonces, el punto es que, entre esos, esos eventos que se presentaba el güey, y la chingada, pues, llegaron unos, unos guayes entre ellos, y es un productor, y le dijo, oye, güey, pues, tienes, tienes futuro, y que la verga, no, me lo empezó, y, y le dijo, pues, escribe todo en mi tarjeta, güey, nos vemos, y la chingada, acá platicamos, y la madre, este, primero vamos a darnos unos pases de coca, y tirar desmadre, y lo que era, y la chingada, y cada vez lo fue metiendo más a la lo que era, güey, me lo fue grumeando, güey, sin que, sin que el güey se diera cuenta. También eso pasa, güey, también eso pasa, y la fue metiendo cada vez a drogas más duras, y luego ya dijo, no, pues, te voy a invitar a escribir, y la chingada, a checar tu guión, y que no sé qué, y este, de hecho había escrito un guión sobre la lucha libre, ¿no? Sí. Había hecho un guión sobre la lucha libre, güey. Que era como, era como cómico, ¿no? O sea, de un luchador que, que era como que una persona normal, y que luchaba, y que tenía que elegir entre ser un luchador, y que ese que chingada se explicaba el bato. Tenía su guión así, para una serie así, bien más dufera de lucha libre. Ajá, y yo le dije, y luego te dijiste, güey, es que eso no va a pegar, güey, o sea, ya nomás los niños ven la lucha libre, y luego, es como si le hubiera dicho un gran fuck you a todos los luchadores de, mexicanos, güey, que tienen tres trabajos, y aparte son luchadores, vete a la verga, güey. No, no solo a los mexicanos, güey, hay muchísimos luchadores en todo el mundo, que lamentablemente no, 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 no cobran lo mismo que, que la roca, por ejemplo. Sí. Y, o sea, tienen más de un pinche jale, o sea, Shoker se daba en la madre, mientras las gorditas de Shoker estaban vendiendo a madre afuera de la arena. Sí, también, el puesto de tacos que tenía el super porky, güey, este. Ah, los de carnitas del super porky sí estaban bien buenos. El vampiro canadiense, ahora siendo, estando, digo, siendo podcastero, güey. Se lo ve, pero la, la, la carrera del vampiro canadiense se respeta. No, sí, el vampiro, güey, vean, vean el puto podcast, escuchen el podcast del vampiro, güey. Nadie se lo ve, güey. Están muy buenos. Más luego, acaba de, paréntesis, güey, acaba de, este, entrevistar a este, a Colosio Junior, obviamente. Ah, sí. Y, y ya lo, ya lo desuscribieron de esta realidad también, pues no mames. Güey, no mames, güey, creo que nunca había empatizado tanto con un político como con Colosio Junior, güey. Ah, caray, órale, ¿por qué? Güey, o sea, si genuinamente es un güey con el que sí podría platicar, así como platico con ustedes de estos temas, lo escuché hablar con el vampiro porque el vampiro dijo, pero igual que nada, desde ahorita les digo, no me vamos a meter en mierda política porque de eso nos andaba mi pedo, vamos a platicar como dos personas que se están conociendo, no nos vamos a meter en política, ¿cómo ves? y dijo el Colosio, yo digo, vea, eso vine, güey, no, no quiero hablar de política, ah, bueno. Y empezaron a hablar de, de que, de chiquito y la freve, y empezó a sacarle, güey, no, yo soy, yo, a mí me maman los X-Men y que no sé qué, mi personaje favorito era, era Gambito y que no sé qué. Y empezaron a hablar de que le gustaba el MMA, y ya ves que también este güey del vampiro empezó a decir, ¿y cuál era tu luchador favorito? Y empezaron a hablar de que le gustaba hablar y yo dije, wow, o sea, creo que eso, eso fue algo, algo refrescante, no, porque todos los podcast donde invitan al Colosio, blablame de tu papá, blablame de que eres de México y la ver, y este güey, vale, vale, la política, pláticame de ti, güey. Es como invitar a Paco Stanley Jr. y decirle, ¿cómo ves el caso de tu papá? Sí. Si vendría Coca aquí en mi televisión. Acá, güey, sí, es una aventura de Paco. Me han pasado de verga, ¿y qué pasó con tu papá, güey? ¿Cómo viste cuando le metieron el balazo? Eso es algo que siento que el vampiro tiene que estar muy centrado en ese tipo de cosas, güey, o sea. Sí. Nada, nada, pues es que el vampiro va en lo que va, güey, están platicando de su pinche rollo, él es un luchador y le chupa un guau a todo lo demás, güey, la neta. O sea, hay mucha gente que es apolítica 100% por lo mismo, güey, porque neta, o sea, lamentablemente, nadie debería de ser apolítico en este mundo, pero, güey, existe porque nos harta el escuchar la mierda de los políticos, ¿entendés? Entonces fue como que un, güey, o sea, hablándolo así fuera del pedo, porque sí lo quiere, es obvio que ese güey para el siguiente sexenio lo quiere lanzar, güey. Bueno. Y es como de las armas más fuertes que tiene la posición en contra de Morena ahorita. Eso, eso, o el otro güey del, del de Monterrey, pero yo me, yo, bueno, también este güey es de Monterrey, ¿verdad? pero pues la gente le, le va más al, solo el güey. Oye, pero, pero crees que poder, crees que podría lanzar al hijo de Colosio el PRI, siendo que el PRI mató a Colosio, güey, o sea. Pues sí, porque técnicamente ya no es el mismo PRI, y por el que digamos que podría llevarse, y por el que digamos que podría llevarse bien con los hijos de los políticos que mandaron a su papá. Oye, me encanta ese desliz freudiano de Mennigge, técnicamente ya no es el mismo PRI. Mira, mira, es que ya, ya tuvimos al PRI y ahí luego al nuevo PRI, güey, ¿te acuerdas que el nuevo PRI era César Duarte, güey? Entonces ya no sabemos qué PRI tenemos, güey, ¿sabes cómo? ¿Cómo que ya sabemos qué PRI tenemos? Son todos los Nepo Babys del PRI, güey, son las nietas de Salinas. ¿Es el Nepo PRI? ¿Es el Nepo PRI? Pues sí, güey. El Nepo Pan y el Nepo PRI, güey. Nice. Son los que están ahorita. Prácticamente ya hay muchos de los involucrados en ese pedo y están muertos. Los tirados, así los caimán. Tranquilamente. ¿Están muertos o en España? Oye, oye, de Peña Nieto, bebé, no vas a estar hablando, man. De Peña Nieto y de Felipe Calderón, no vas a estar hablando. De Salinas, y de Salinas sobre todo, Salinas sobre todo. ¿Qué, qué, qué, qué se sentirá tomar una clase con, con Calderón en Harvard, güey, viéndolo así hasta el fundillo embacajando? Sí, sí, imagínate, yo creo que ese es el temor de el, este, de Calderón, ¿no? Estar en un baile, luego de repente que lo llegue alguien a acosar, como en Baby Rainer, pero volvemos. Volvemos con los borrachos. Sí. ¿Qué otra cosa? dices que haga chocarte de la serie. El pedo fue de cómo, cómo lo fue, cómo lo fue grumeando, güey, o sea, cómo lo fue a tu santa, de que conmigo vas a tener una carrera, güey, vas a ser un guionista, vas a, te voy a meter al mundo, al mundo de la comedia, güey, la chingada, y me lo fue grumeando, pero necesitas meterte un chingo de drogas por abrir tu mente y la madre y, o sea, lo que el güey se perdió en el viaje, pues este güey me lo pinche ultrajó, me lo, solo así que me lo violó, ¿verdad? Pero, también fíjate que ahí, ahí fue, ahí también se notó mucho su baja autoestima, porque el güey por su, le pudo más su hambre de reconocimiento, que cuando, ese pedo también fue escalando en el punto en el que, pues desde el, desde el primer acercamiento, o sea, cuando ya pasó la línea, que le empezó a toquetear, el güey como que se hizo para atrás, pero siguió yendo y siguió yendo, güey, si me explico, o sea, fue escalando también a un nivel en el que le permitió al otro güey llegar a ese punto, de que, y te digo que es lo que tiene la serie, que deslumbra muchas realidades, muy cabronas, que, por ejemplo, eso es algo que se dice mucho de las actrices de Hollywood, con, por ejemplo, el caso reciente de Harvey Weinstein, que era el productor legendario de Hollywood, que tiene películas legendarias que produjo, güey, y mucha gente le critica ese tipo de relaciones, güey, por ejemplo, a Meryl Streep, que Meryl Streep, güey, tiene, era, no mames, sería la campeona de Harvey Weinstein, güey, eran baffles, güey, a la chingada, entonces, ahí, Meryl Streep era esta, esta, ay, ¿cómo se llama esta actriz? La de, la de Juegos del Hambre, esta, Jennifer Lange, Jennifer Lange, también, también, también ella conocía muy bien a Harvey Weinstein, aunque sí, no, es que es al revés, güey, porque técnicamente Meryl Streep le, le abrió las puertas a Weinstein, no al revés, o sea, Meryl Streep ya estaba consagrada, güey, cuando llegó Weinstein, Meryl Streep es más vieja que Weinstein, Ajá, mire, estás confundiendo ahí, fue, bueno, pero es muy criticado, Meryl Streep es la del diablo, viste, a la moda, güey, sí, 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 desde Sophie's Choice, desde, hace un chingulísimo, pero no, no sé, sí, pero es que, no sé si ella, no sé si ella es más vieja, o sea, que ella no haya metido, sí es más vieja, porque te den cuenta que, con, o sea, con Jennifer Lawrence, de que, de que Harvey Weinstein se metió a Jennifer Lawrence, bueno, no sé, es que no sé desde cuándo está Harvey Weinstein, la neta, pero pues está muy crítica, la relación. He perdido como unos 40 años ya en la industria, Te voy a otro ejemplo, y ahorita lo que decía Manny, o sea, lo que le pasó a ese, Donnie Dom con el productor, es casi también como lo que contó este Drake Bell. No, se me figura más lo de Terry Crews, güey. Eh, pues también. Porque, porque en ese sentido, güey, si lo piensas, o sea, es la ambición, güey, es la ambición del güey, porque no quiso parar eso, porque dijo, es que aquí tengo una oportunidad, y esto y lo otro, no importa lo que me esté pasando ahorita, pero realmente eso, pues, pues le va a afectar, güey, es un trauma. Eh, a Drake Bell, ¿para qué le pasó a ese salido? ¿De quieto un set? Es que aparte de todo, a él, no que lo violaran, casi lo violan, güey, pero el, el coach de actuación de, de Nickelodeon, así lo traía, güey. Oh, a Drake sí lo violó. De que vengas en mi rey, vengas para acá, vente para este, vente para el otro, vamos a, a practicar, y pura, güey. Mucho tiempo, o sea, también fue progresivo, así como lo que tenemos en la serie, lo que, a Drake Bell con su coach de actuación, fue también progresivo, güey. Y repetidas veces, y la chingada. Y te enseña, pero hay. Los chidos que te enseñan los matices de que, pues, o sea, hasta el vato dice, güey, a mí me hubiera encantado, haber estado indignado, y tener la autoestima, güey, para salir corriendo de ahí, y denunciarlo, y dice, me quedé, me quedé cuatro días en su, en su casa, güey, alimenté a su gato, este, porque la pena, güey, la, la, como se dice, la vergüenza, la, la falta de autoestima, no me dio para más, güey, o sea, tenía vergüenza de mí mismo, de, de llegar a mi casa con mi novia, y de tratar de explicarle qué chingos pasó, de, todo ese desmadre, güey, que te dicen, o sea, es lo que también se le critica a mucha gente que fausa, que, ¿por qué? Porque hablas hasta mucho tiempo después, y, no fue en el momento, ¿no? Y este vato te dice, que, güey, pues es que, en el momento, yo no tenía, yo no tenía el pull, la puta, es tu estima, güey. Ya sea, ya sea opro mujer, güey, no importa el género, que te pase una mierda como esta, es un trauma, güey. Y también fíjate que toca muy bien el tema del machismo interiorizado, todo lo que menciona el prota cuando le habla a sus jefes del pedo, güey. Ah, sí. que no quería hablarlo con sus papás, se soltó con su papá porque tenía miedo de que fuera menos hombre. Y ese es el momento que también me hace mucho, me generó mucho shock, cuando le dice al papá que él, él fue también, este, él estudió en la escuela católica, que a él le pasó por un sacerdote, y dices, vete a la verga, güey. Sí. Bueno, y ya para terminar el de Beber Renaud, tú, otra cosa que te choqueara, güey, a mí me choqueó mucho el final, por ejemplo, güey, de Beber Renaud, todo lo que conlleva el final. Salga, Pero, ¿cuál? El de Beber Renaud. O sea, porque, fíjate, justo después de eso, güey, te dan a entender de que el vato tiene una crisis de identidad muy cabrona, por lo que, por el abuso que sufrió, y descubre que es bisexual, bueno, ni siquiera te lo deja en concreto, porque, pues, no es el punto, güey, el vato nomás tiene una crisis de identidad sexual bien cabrona. Entonces, pues, algo así que dice es que, bueno, chat, si soy bisexual, no sé, güey, la neta. Y el vato empieza a tener una relación, con una, con una mujer trans. Ah, sí. Entonces. Simón. Y, hace cuenta que, pues, es como que la versión más, sana que ha podido hacer de su vida, ¿sabes cómo es? Es como que esa relación es la cosa más sana que, que ha hecho en su vida. Pero, este, inevitablemente todo se, todo se va al carajo, pues, por el acoso de, de Marta y todo este rollo. Entonces, eh, incluso Marta ataca a esta chava, este, suceden muchas cosas. Y ya el último, pues, no terminan juntos, ¿no? Ultimadamente no es una película de Hollywood, no, no, no terminan, no terminan juntos. Este. Ahí se, ahí se apreció muy cabrón el que, el güey te estaba muy conflictuado, precisamente por su identidad de género, güey, que le, le generaba mucho conflicto el hecho de que fuera una mujer trans. Sí. Que, pues, todavía estaba en ese pedo de, si sí o si no, que soy yo, y cómo, o sea, porque cuanto, al principio cuando salía con esta chava, si te fijas que se, se citaban en lugares clandestinos, donde nadie los viera, nadie los conociera. Sí, bueno. Cuando ya se va, cuando creo que va la casa DJ, y que ya los está viendo la gente, y todo el pedo, como que el güey se empieza a sentir juzgado otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Como que, vuelve a sentir así como de que, la gente me está juzgando porque tal vez no soy lo suficientemente hombre, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el güey se, la, la abandona, güey, o sea. Sí, 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 es muy, cosas muy cabranas, güey, la neta. Y luego también, este, llega un punto donde pues la chava ya, ya, ya no puede con, pues que lo lee, lo lee al vato de que, güey, es que tú estás, ajá, es terapeuta ahí, entonces lo lee y dice, güey, es que tú te estás buscando esto también, güey, no mames, güey, o sea, también tienes un pedo muy grave. Y el punto es que ya se separan, o sea, ya hace su vida y la chingada, y este vato incluso, ya al final también, mete la, la, orden de aprehensión en contra de Marta y todo, ya va por las vías legales, y creo que sí, sí termina con una orden, restricción de, que no puede estar a ciertos metros, ¿no? Algo así, creo que sí, este, y deja tú, le empieza a extrañar, o sea, no sacaba el rollo en que se libera de ella, sino que el vato te dice, o sea, hay como que un capítulo extra, así, donde se explora todo este rollo de qué pasa después, y el vato siente la pérdida, güey, de la tensión, así, como, como si fuera un drogadicto en, 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 en cómo se dice, en rehabilitación, de, me está cargando la chingada, güey, me, me separé de esta chava que, que era mi relación más sana, no tengo la atención de esta otra morra, y lo que hace el vato es que vuelve con su abusador, vuelve con el, el tipo que lo violó, básicamente, según esto, lo dejan inconcluso, según esto, o sea, ya con una relación normal de, de pares, de, de cómicos, para escribir algo, para crear algo, que se dice que tal vez era la serie, tal vez era algo, no sé, este, pero, o sea, vuelve a, a ponerse en contacto con su abusador y a tener una relación así de camaradas, o no, o no sabes en general, güey, y se termina la pinche serie, güey, en que el vato empieza a escuchar, todos, muchos, pues, de los, de los audios que le había mandado Marta, la acosadora, este, para volver a sentir la tensión, ¿sabes cómo? Entonces, termina el vato en la misma situación, es como un espejo, termina en la misma situación que Marta, al principio de la serie, el vato ya tienes tu, ya tienes su vida destrozada, güey, el vato está en su peor pinche momento, y luego le llega el, el audio que le describe, por qué esta chava le puso el, el apodo bebé reno, en el que, pues, básicamente ahí es la, es donde ella admite, o básicamente le confiesa que, ella también fue una niña, que sus padres peleaban todo el tiempo, o sea, de abuso familiar, básicamente, ¿no? De violencia familiar, y que el, el, su, su peluche favorito era un bebé reno, ¿no? Y que él le recordaba a ese bebé reno, y el vato, ya está, ya está roto, pues, así el pinche vato, ya, ya, ya está en su peor pinche momento, y en eso, el bartender del bar en el que está, le hace, le, le invita, pues, la cerveza, así que se iba a tomar, porque no traía dinero, entonces, te están tratando de decir como, lo fácil que es para alguien, llegar a la misma situación en su vida, que a la que llegó Marta, ¿sabes cómo? Y, y de cómo, o sea, te, todo, todo ese final, es para que tratara de hacer empatía otra vez con Marta, y de no decir de que, pinche loquita, ¿no? O sea, que pinche lástima, ¿no? Que haya gente tan jodida, sino que, güey, ve cómo, cualquiera de nosotros, la vida se le puede ir tan al carajo, que puedes llegar a un momento en el que, puedes malinterpretar el, las buenas acciones de otra persona hacia ti, como un avance, amoroso, sexual, o lo que sea, y, pues, como se dice, necesitar esa aprobación de alguien, ¿sabes cómo? Y caer, caer en esos patrones. Está muy cabrón, también otra parte que vi de la serie, güey, que, Marta, fue de las pocas personas que sin que este, Donnie le dijera algo, amoroso, pero que tú dijo, ¿quién te lastimó? Alguien te hirió. Sí, man. ¿Quién te hizo daño? Sí, sí, sí. Y eso, y eso, al güey, le das cuenta que cuando le decía eso, era como si el güey lo desnudara, porque, te fijas, ahí la actuación estaba ubicando una motivación que daba así, de que, ¿qué hablas, no? O sea. Sí, estaba como que tratando de fingir que no sabía de qué chingas estaba hablando, ¿no? Pero obviamente estaba afectado, güey, así, Dios mío, o sea, sí es cierto. Y esa era otra cosa que también al güey le generaba mucho conflicto, que ella lo leyó bien cabrón. Que hasta en cierto sentido no entendía, y era algo que, pues sí, él buscaba a decir bien cabrón, también, porque ni él se entendía a sí mismo, ¿sabes? Pero pues sí, la serie es, es divina, güey, top notch. Y, por ejemplo, ¿qué otra cosa es? No sé si sabías que puedes buscarle el, la grabación de su, de su monólogo cuando tiene el breakdown, Ah, sí. Sí, 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 es un poquito diferente, ¿no? De como lo pusieron en la serie. Pues obviamente, pues en la serie está más poderoso, ¿verdad? Pero, sí, no lo escuché, no lo escuché todo, creo que escuché en el principio. Sí, pero, pues es que eso fue lo que, eso fue lo que, como en la vida real, eso fue lo que, lo que te apuntó la fama, está cabrón, ese pedo. Y, bueno, pues es, es inglés el vato, ¿no? Este, pues no, no, yo no lo conocía, yo no, no sabía ni qué rollo ni nada. A ese, no es internacionalmente, internacionalmente famoso ni nada. No sé qué tan famoso. fuiste ya. Sí, ya. No sé si por su comedia, o sea, es como, o sea, no he visto, no me ha llegado, no me han llegado clips de su comedia, eh, actual, como así como que, ah, mira, este es el nuevo cómico, ¿sabes cómo? Más bien por la serie. Por la serie, güey, porque la serie no es de comedia, güey, o sea. No, no. Pero, fíjate que, marca otro, otro detalle como, se vuelve, o sea, es un serie, es, tiene comedia, tiene humor negro, güey, aunque, aunque, nomás tú se te quede grabado, todas los, todas las secciones dramáticas, culeras, crudas, sí tiene humor negro la serie, güey. Sí. No, es que, tiene que rebajarla con algo, güey, tampoco no te la puedo, estar todo crudo, así como, con su pinche madre, pinche serie tensa, horrible, que no, no quiero volver a ver, además, si es la trama de un güey que está estando pero, güey, o sea, y es un dramón, o sea, le tienes que meter chistes, o sea, pero, me refiero a que, por ejemplo, el güey, aplicó la, la, la base, la base de la comedia, es tragedia más tiempo, es igual la comedia, güey, o sea, el güey la pegó, porque hizo, o cómico de lo que le pasó, mamón, ¿sabes? O sea, hizo el catarsis con ese pedo, güey, que esa es la base de, o sea, la mayoría de los güeyes que entraron a ese pedo, y que entramos a ese pedo, muchos de esos güeyes van, o mucha raza entra precisamente para hacer eso, güey. Sí. Entonces, buscar catarsis. O sea, este güey ya, ya traía, ya traía la comedia, pero yo creo que lo que lo terminó definiendo como cómico fue precisamente sus traumas, güey. Sí, y en sus, en sus, bueno, en lo que sale en la serie de su comedia, también se veían acá, como que muchos hiciste negro también. Pero como que intencional, para sacar a la gente de pedo, ¿sabes cómo? Sí, pero es que, ya, ya, otra vez vuelvo a ver la televisión de él y era el ritmo, el ritmo gringo, bueno, no es gringo, es inglés este güey, ¿verdad? Pero el ritmo, el más tradicional de que te van, te van metiendo más trasfondo. Aquí en México estamos acostumbrados a premisa remate, pero así, sí, así esto te dicen, ya ganas mucha paja, güey, diez, diez minutos, este minutos, pero no, no porque no esté mal, sino porque, por ejemplo, lo que hacen ellos es que te van envolviendo con la misma narrativa, sí, bueno, te tienen aquí, y, y no te esperas que ven el remate, esa es la parte que lo vuelve más gracioso, güey, porque cuando te acostumbra, ta, ta, o sea, ya, ya vas como que, llevando un ritmo, y estos güeyes son de, te van a envolver con la plática y con la narrativa, te está platicando de esto, algo serio, y luego de repente te aparece el chiste de una pendejada que no ves venir, porque te estaba hablando de algo serio, ahí, también, es otra, es otra, es otra técnica, es otro ritmo, como dices, se ve más en los gringos, pero sí, güey, yo creo que es, ya encapsulamos bien la serie, güey, y luego, Gracias.